La pelota para Gary Cajelmacher, Cajelmacher para Canovio, Canovio entregó la pelota para Giovanni, Giovanni viene con el balón, ahí está Giovanni, Giovanni para Canovio, Canovio va dejando hacia el medio, se equivoca, la recupera el Depor, pero la recupera también Damián Musto, fue en dirección de Gargano, Gargano coloca la pelota para el Canario, el Canario está muy incómodo en el partido, se tuvo que venir a la mitad de la cancha y encima perdió la pelota, la lleva Deportivo, atento a esto, toque que viene sobre la zona de la izquierda, va a buscarla ahora Darias, la perdió, la va sacando Peñarov, rebotó en el moto a Gargano, la recupera otra vez Chepelin, tira fuerte Chepelin, marca Cotuño, Cotuño que va entregando para Varela, Varela con la pelota, marca Gargano, saca al medio de la cancha, no llega Ramos, deja correr, después la devolución para Ramos, bien con Darias, atención, viene llegando Ramos, Ramos va a tirar, tiró, gol, 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 el Deportivo Maldonado, Ramos, Ramos, Federico Ramos, sacó el remate potente potente, que fue contra el Caño Zurdo, para después meterse en el arco, marcando la apertura, el equipo rojibarde, 27 minutos del primer tiempo, lo gana el equipo de Paladino, lo hace Ramos, que había dejado correr magníficamente la pelota para después recibir la devolución, el D por uno, Peñarov, cero. Peñarov estaba incómodo en el juego, ahora en el resultado, subieron los dos zagueros, porque intentaron seguir los movimientos, por ejemplo, de casas, y no, nunca tomaron en cuenta que podía llegar a venir el jugador que estaba tirando la pared, que era Ramos, para continuar con la pelota. Peñarov le está defendiendo mal, está perdido en la generación de juego, y este gol también castiga a un equipo que estaba sin ideas. Un golazo excepcional de Ramos, por cómo arranca, porque es una pelota larga en la mitad de la cancha, el toque de Ramos, después la paré con casas, y después Ramos trasladando y la pegada. Un gol merecido, dominaba el Deportivo Maldonado, Ramos, con el 10 en la espalda, la puso contra el palo. Gol, lazo de Cololó. Sport, 8-90. Ahí corre Facundo Toro.